¿Te ves re viejo amigo? Ey, la otra vuelta Creo que es la primera vez que me pasa O sea, está Póngale que hay un pibe joven de la academy que estaba acá Y Onda, yo fui a la cocina, normal Onda, no sé qué onda Y no me acuerdo que me habían dicho algo como De que había un El chico que estaba ahí era más chico Y al lado me tiran ¿Cuántos años tengo? Y me dicen Tenés como 25 Yo dije, ¿Cómo? Que 25 Estamos en las malas Y hoy me dijeron que parezco de 30 30 30 años hermano Y van a ver, me van a afeitar y parezco de 13 De vuelta encima, para el colmo O sea, 30 años me tiraron ¿Ustedes se dan cuenta? 30 años de 22 Se refueron al carajo El año pasado tenía 15 Y ahora tengo 30 Ya quieren que me retire Free Yo pensé que te ibas 27 What the fuck Nah, después ya no hay más stream Le aviso Ya me Ya tomo las malas Son los años Igual yo dije Tenía una sojera ese día Que yo decía Uff Con esta sojera parece que tengo 40 años Pero bueno Cobrá jubilación No estamos lejos Gracias a Luis Gracias a Sebabuachin Tiene 22 XD Como te pasaste Te vas a comer un van Por ser tu primer mensaje No puede ser gracioso Nah, ya se están repasando Puede ser que sea por la luz Nah No hay chance 20 años de jugar al LoL Irónicamente eso va a pasar En algún punto Pero Bueno, no sé Está medio triste el LoL últimamente Como que No sé si vieron lo de él Si es Está peligroso ahí No sé qué está pasando Está lleno todo al carajo Che, estaría bueno que salga ahí Gracias, gracias por el subwatchín Jodecito Tenía un poro Leasing Tejido No A ver Mandame foto en Insta Si tenés del poro ese Su edad es igual A su outfit Malísima Re mala onda Hermano No entienden Que no me queda otra ropa Que armé mi valija Hace como 3 días Que pensé que me iba Hace como 3 días Y al final no Che Me estoy remeando Que salga parretida Porque si no Voy a mear encima Hermano Parece el de las pistas de Blue Nada Ese se re pasó Ese A ese sí lo voy a bañar Ese se re fue Se re fue de tema Que juego Tengo ganas de jugar Lee Sin Hace mucho no juego Lee Igual saben lo que le dije A mi vieja Cuando me O sea Porque esto Esto lo compré hace tiempo Y a mi vieja le dije Me parezco al de Timmy Turner ¿Cómo era que se llama este? Ajota Con el suéter este Literalmente soy ajota Man Ese sí No sé si se llamaba ¿Era ajota no? O estoy mal Y literalmente Busquen ese pibe Tengo ese suéter Soy literalmente ajota Con esto Ese sí le dije En las pistas de Blue Es un poco diferente Ahí está más pasada ¿Qué van a ir a mover? Nunu Yaco Tari ¿Qué van a ir a mover? Uno de los tres mosqueteros Tengo que venir Atrás de las chicas Buenarde esa serie No, las pistas de Blue A ver Déjenme buscar Las pistas de Blue Pero ese es el nuevo No, no Porque el de antes Tenía uno verde El nuevo What the fuck Nunca lo vi a este ¿Cómo es el nudo? ¿Así? No, 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 no ...